Una semana más, un nuevo capítulo de Spy X Family. Sean bienvenidos a esta reseña, análisis, opinión, como quieran decirle, donde repasaremos las cosas más importantes vistas en el segundo episodio de la serie, así como los detalles y referencias que nos ayudarán en un futuro. Intentaré sacar más contenido de esta obra, así que si les gusta la idea, les agradecería que me lo hagan saber por acá abajo en los comentarios. Sin más introducción, comencemos de una vez con esto. La semana pasada nos quedamos con que, para entrar a la escuela de Anya, los dos padres tendrán que asistir a una entrevista. El problema es que no tiene mamá, por lo que la nueva misión será conseguir una esposa para Lloyd. Por alguna razón, el pana Frankie creyó que era buena idea vestirse de mujer, pero como vemos, simplemente no funciona. Aunque en el manga, Frankie dice que hay señoras que se ven así y pues, mentira no es. El punto es que deben conseguir a una mujer que esté dispuesta a aceptar todas las condiciones que conllevan casarse con Lloyd y ser madre de Anya. Tenemos un diálogo interesante en el que se cuestionan por qué no llamar a otra espía y así se complesa esta familia de mentira. Pero Twilight menciona que últimamente hubo una cacería de agentes y no queda prácticamente nadie disponible. Por lo que él mismo, aparte de la misión que está haciendo en estos momentos con todo este asunto de Anya, tendrá que aceptar otros trabajos porque no hay personal. Cosa que es prácticamente explotación, pero con espías. Mientras tanto, conocemos a York, una trabajadora inocente y algo ingenua del ayuntamiento. Tiene un ambiente laboral algo incómodo y es que todas sus compañeras la molestan por el simple hecho de tener 27 años y seguir soltera. El detalle es que no se lo dicen solo por el hecho de estar sola, sino porque las mujeres que llegan a esa edad sin una vida, entre comillas, normal, es decir, con esposo o hijos, son vistas como sospechosas. Tenemos el caso mencionado de una mujer de 30 años que vivía sola y se la llevaron los policías porque, por alguna razón, eso no está bien para ellos. Aquí podemos entender un poco mejor el mundo en el que nos encontramos situados. De hecho, gracias a esta conversación entre compañeras de York, sabemos que el trabajo de espía es de conocimiento público. Las naciones de Ostania y Westalis no se llevan muy bien que digamos y siempre existe el riesgo de que un país mande agentes al otro para sabotearlos de alguna forma, o al menos así lo ven sus habitantes. Además, existe el pensamiento de que una mujer debe estar casada y con hijos para ser parte del status quo. Si no lo sigues de esa forma, te vuelves automáticamente en una sospechosa. La escena termina con Camila, una de las compañeras de York, invitándola a una fiesta en su casa, en la que debe llevar una pareja. Luego de esto, York recibe la llamada de su hermano Yuri, a quien aún no conocemos. La única información que tenemos de él hasta el momento es que trabaja como funcionario público. Es mucho menor que su hermana y, por ciertos diálogos, podemos inferir que se criaron y apoyaron mutuamente estando solos, ya que luego se nos menciona que sus padres murieron cuando estos eran niños. Y Yuri llegó a ser lo que es gracias a York. Sin embargo, este apego que tiene hacia su hermana lo está amarrando a estar demasiado pendiente de ella. Le acaban de ofrecer un ascenso, pero, como sabe que York está sola y sin pareja, no le gustaría aceptarlo. Por lo que en medio de tanta preocupación, York le miente diciendo que ya tiene novio y, de hecho, lo llevará a la fiesta de Camila. Todo se complica cuando Yuri le dice que hablará con un amigo suyo para que le cuente cómo es este novio, si es que es alguien bueno para su hermana o no. Luego de colgar, recibe inmediatamente otra llamada de su jefe. La cosa es que no está solicitando a York, sino a Thorn Princess, la identidad secreta de este personaje. Es aquí cuando descubrimos que, a pesar de ser una persona tonta e ingenua, realmente oculta un secreto. Es una asesina a sueldo, enviada a acabar con la vida de traidores de la patria. Lo curioso es que, luego de un asesinato, ni se preocupa por su entorno o por lo que hizo. Su mayor preocupación ahora está en que rompió ligeramente el vestido con el que iba a ir a su fiesta. Es por eso que decide ir a arreglarlo encontrándose en el camino con nuestro amigo Twilight. Luego de que él se la quedara viendo un rato, recordando que la había visto en la lista de opciones de mujeres con las que podría casarse y algo de manipulación por parte de Anya, se dan cuenta que ambos necesitan la ayuda del otro. Lloyd debe tener una esposa que actúe como la madre de Anya en su entrevista, y York necesita un novio para su próxima fiesta. Es aquí donde se ponen de acuerdo y deciden hacer un trato en el que ambos se beneficiarían. Ahora surge un nuevo problema, y es que justo el día de la fiesta le asignan una nueva misión a Twilight. Ni más ni menos que es armar una banda criminal. Como se está demorando en llegar, York piensa que la dejaron plantada y decide ir sola a la fiesta. Lo que no sabe es que mientras tanto, Lloyd y Frankie están al borde de la muerte. York está sola. Sus compañeras que no sirven para nada la molestan, y ella toma un momento para analizar su ambiente. Se da cuenta que todos tienen una vida que llaman normal, con pareja o hijos. Sin embargo, a pesar de que esto es lo que su hermano quiere para ella, siente que no encaja en este mundo, por lo que decide irse de la fiesta cuando de la nada, Lloyd llega con un flow criminal y media cara ensangrentada. Todos se quedan atónitos, y en medio de la confusión, él llega a decir que es el marido de York. Eso no era el plan, se suponía que era el novio, pero bueno, ¿qué más da? Aquí pasa algo raro que me gustaría comentar, porque no sé si es que no entendí, o simplemente fue un error. Lloyd empieza a halagar a York, diciendo que sabe por todo lo que pasó, sabe que sus padres murieron cuando ella era una niña, y tuvo que criar a su hermano por su propia cuenta. Admira todo el esfuerzo que hizo a lo largo de su vida, porque en el fondo sabe que es el mismo tipo de sacrificio que hace él día tras día como espía. Todo viene hasta ahí, pero ¿a York no se le hace raro que conozca la historia de su vida? Digo, nosotros como espectadores sabemos que él la investigó y sabe todo este tipo de información, pero que nosotros sepamos, ella nunca se lo dijo. ¿No se le hace un poco raro esto? ¿Acaso los psiquiatras en este mundo pueden leer mentes y por eso se le hizo normal? Claro, una respuesta puede ser que cuando le estaba explicando que necesitaba un novio falso para la fiesta, le contó algo de su pasado, pero como no lo vimos, no puedo afirmar que fue así. Puede que yo esté equivocado, por lo que agradezco cualquier opinión acá abajo en los comentarios. Volviendo a la historia, ambos se van del lugar, todo bien, todo piola, pero la banda criminal contra la que estaba peleando Lloyd volvió y ahora los está persiguiendo. York se pregunta quiénes son esas personas porque no sabe que Twilight es un espía y él dice que son pacientes suyos de psiquiatría que se ponen violentos y por alguna razón York le cree. Podría entenderlo un poco hasta aquí, pero luego esos tipos empiezan a sacar armas e intentan matarlos directamente. ¿Cómo te comes una mentira de ese tamaño? Entiendo que la gracia del personaje es que es ingenua, pero ¿tanto? Sacando el hecho de que Anya puede leer mentes, ella misma sabe que su papá es un mentiroso, así que ¿por qué una mujer adulta no lo sabría? De cualquier forma, empiezan a vencer a los villanos en pareja, mostrando que hacen un buen dúo a pesar de que ninguno sabe el secreto del otro. Es en este momento donde York le hace una propuesta a Lloyd, casarse para extender este trato de ayudarse mutuamente. Twilight dijo me sirve y aceptó casarse de la forma más romántica posible, con una granada. Es así como el episodio termina con estos dos comprometiéndose y diciendo que van a pasar por el ayuntamiento para estar legalmente casados. Si me lo preguntan, el episodio me parece que estuvo bien. Es el segundo que tenemos y aún estamos sentando las bases para lo que veremos más adelante. Sin embargo, si debo comentar algo, es que a mi parecer, la comedia funciona de mejor manera en el manga. No es queja, solo opinión. Cada uno de los sucesos vistos aquí son tal cual como en el material original. La adaptación está haciendo lo mejor que puede y se agradece. En el próximo capítulo, veremos la primera interacción de estos individuos como familia, además del camino que deben seguir para entrar a Eren, la escuela en la que debe ingresar Anya. Como dato adicional, por fin soldaron el opening que tendremos para esta parte de la temporada. No tengo mucho que comentar al respecto. La canción me gustó bastante, aunque esperaba algo diferente de la parte visual. Digo, no me quejo, está bien, pero a veces siento que tiene más como estética de ending por alguna razón. Tendremos que esperar hasta la otra semana para ver cuál será la secuencia de cierre de esta serie. Estoy pensando en subir más videos acerca del manga y anime de esta historia, así que si te interesa, no dudes en suscribirte y estar pendiente del contenido que se viene. Spy Family es el tipo de historia que le puede gustar a todo el mundo, así que deberías darle un vistazo en caso de que no lo hayas visto o leído. Mi nombre es Lukas y espero verte pronto otra vez por aquí. Hasta la próxima. ¡Gracias!